Hola a todos, yo soy Pillo y les doy la bienvenida a mi canal Pillo ACDF Pillo ACDF Tanto tiempo que no nos veíamos así, en este formato con la pared atrás Echaba mucho de menos hacer estos videos Y bueno, el día de hoy traigo un pequeño tutorial Espero que les sirva, encuentro que es un tutorial muy práctico Y es sobre cómo digitalizo mis dibujos Para esto sí o sí van a necesitar un escáner O también puede ser una cámara fotográfica Pero no les va a quedar el mismo resultado que como si fuera con un escáner Ya en último caso, si es que no pueden y tienen una cámara, pueden intentarlo también Y también depende de la calidad de la cámara La calidad con la que saque las fotos y logre captar los pixeles Así que bueno, espero que de todas formas este tutorial les sirva De antemano, muchas gracias por compartir este tutorial Me sirve un montón que compartan mis videos Y bueno, empecemos Este es el escáner que yo tengo Que me ha acompañado durante ya muchos, muchos años Un Canon Scanlite 100 Así que lo conectamos Y voy a partir con este dibujo Que si se fijan, tiene la mina roja de abajo La famosa mina roja que siempre les hablo Y que siempre ocupo Y esta es la razón por la que ocupo estas minas Entonces, pongo el dibujo Que es uno de los Inktober que hice Y cuando esté escaneado en el programa Por ejemplo, yo uso Photoshop Voy a crear una capa nueva Voy a ir a ajustes Curvas Y con las curvas Uno puede hacer que el negro destaque más Pero también destaca más el rojo Entonces lo que vamos a hacer para sacar este color Es lo siguiente Nos vamos a dar imagen Ajustes nuevamente Y a reemplazar color Nos va a aparecer un gotero Y con el gotero vamos a tocar el color rojo Y en este caso llevamos la luminosidad al 100 A veces no se ve bien al 100 Pero depende del caso Y si se fijan, todo el rojo se está yendo Y ahora para que el negro resalte un poco más Nos vamos a ir a color selectivo Negro Y la última opción, que también es negro Lo vamos a llevar al 100% También depende del caso Pero en este caso me gusta como se ve Y ahora pueden ver el antes y el después Entonces salvamos Y cuando abramos nuestro dibujo Lo vamos a tener ahí listo para pintar Si es que quieren pintar Pueden crear una capa nueva Debajo de la línea Que va a ser nuestra capa de color Y la capa de la línea la vamos a poner En modo multiplicar Así todo lo que pintemos debajo Se va a ver De esta forma Y así es como quito La línea roja de mis dibujos Por eso siempre hago cosas con línea roja Porque se me hace mucho más fácil Pero ¿qué pasa cuando no usamos esta línea roja? Y tenemos por ejemplo Este caso que es el de lápiz Amina Para eso les tengo este ejemplo Generalmente o muchas veces nos pasa Que está súper sucio el dibujo Entonces les voy a ayudar a corregir eso Lo primero es crear una nueva capa Seleccionamos el gotero Y tomamos el color más oscuro Pero que no sea tan oscuro como la línea Si no va a desaparecer la línea también Luego tomamos el cubo Y sobre la capa nueva Vamos a hacer click Y nos va a quedar todo del color que seleccionamos Luego nos vamos a los modos de capa Y lo vamos a poner como oscurecer Y apretamos CTRL E Que es como para que se fusionen estas dos capas Ahora nos vamos de nuevo a reemplazar color Vamos a poner el gotero en el color de fondo Y vamos a llevar la luminosidad un poquito más arriba Si se fijan en este caso no lo llevo al 100% Si no va a desaparecer toda nuestra línea Ahí tenemos que ir viendo Depende del caso Y ahora para que la línea se oscurezca un poco Vamos a poner curvas otra vez Vamos a bajar los puntitos Dependiendo de como queremos que quede Y o también podemos poner color selectivo Al negro Al negro de más abajo Y le ponemos 100% O también dependiendo Y así nos quedó la línea más oscurita Otro tip que también hago Es para limpiar los dibujos Por ejemplo estos puntitos que hay acá Es utilizar el tampón de clonar La gracia de este es que uno selecciona El tamaño del pincel Seleccionamos un área del dibujo Y lo que hace es copiarla Por ejemplo acá me equivoqué Y empezó a copiar la boca Pero la idea es que copie la parte blanca Entonces ahí se va borrando todo Bueno también pueden hacerlo con la goma O con un pincel y eligen el mismo color del fondo Eso depende de ustedes Y lo van arreglando Y así tenemos el antes y el después Luego cuando guardemos nuestro dibujo Podemos hacer exactamente lo mismo Ponemos una capa nueva que va a ser nuestra capa de color Y a la capa de la línea lo ponemos en modo multiplicar Entonces en la capa de abajo Podemos pintar con los colores que queramos Y tada Y ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido Y por supuesto no olviden compartirlo Pueden darle manito arriba también si es que les gustó Y comentar aquí abajito que otro tutorial quieren ver Porque voy a volver a los tutoriales al fin Así que eso voy a estar súper pendiente Que estén muy 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 bien Y nos vemos el miércoles Chau Chau